A través de nuestras pantallas hicimos un llamado a distintos chicos y chicas de distintas edades para que nos contaran cómo se expresan a través del arte. Esto es Eurecrea, comparte tu arte. El día de hoy nos encontramos con una invitada que hace parte del proyecto pedagógico Pandemia Films. Su nombre es Paulette y tiene 16 años. ¡Bienvenida! Quisiera que nos cuentes sobre tu obra. ¿De dónde vienen? ¿Qué te inspiraste? ¿Qué te motivó? Mi obra se basó en lo que yo creo que es el camino para conseguir la paz en Colombia. Sobre todo el papel fundamental que tienen los niños para eso. Yo tengo sobrinos, tengo hermanos y mi propia experiencia me he dado cuenta que el estudio es el camino y la base para tener tranquilidad y paz. ¿Cómo crees que ese estudio y esa educación ha generado un impacto en ti? La educación me ha permitido abrir muchas puertas. Yo creo que la educación lo está en todo y es el camino para todo. Ahora vamos a ver la obra de Paulette. Paulette, ahora te quiero invitar a que le des un mensaje a los chicos y chicas que como tú se inspiran por medio del arte, pero que además quieren transformar su mundo por medio de él. El arte para mí es el lenguaje universal. Es importante no retenerlo, es importante procesar. Es importante tenerlo uno mismo en cuenta y también mostrarse a los demás para comunicar todo lo que se siente, todo lo que se piensa. Chicos y chicas, ya vimos cómo esta artista transforma su mundo por medio del arte. Y a ustedes también en sus casas, los invitamos a que exploren su poder y a que transformen su mundo por medio de él. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias.